Muy buenas tardes queridos oyentes, queridas oyentes, les habla el padre Ariel Corrado de la parroquia María Madre de la Esperanza y como siempre comunicarme con ustedes es una gran alegría, gracias a los queridos hermanos y hermanas de nuestra radio tan querida para el barrio. Bueno, estamos en un tiempo especial porque estamos cerrando el tiempo de Adviento, es un tiempo de preparación para una gran fiesta, una de las fiestas más hermosas que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo pero que no es patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica sino de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús. Jesús por un lado como personaje histórico y Jesucristo, nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Puede ocurrir que esta Navidad sea una Navidad más en cuanto a los festejos, nuestras capacidades económicas van disminuyendo por la inflación, cada vez podemos comprar menos cosas y bueno, será una cena navideña más humilde, ojalá que con menos cohetes, menos petardos, menos regalos tal vez pero bueno, siempre tenemos la invitación a poder profundizar en aquello que estamos celebrando Si hoy hiciéramos una encuesta, quizá un alto porcentaje de los ciudadanos diría que es la fiesta de Papá Noel, algunos no sabrían qué decir Bueno, gracias a Dios, nuestro pueblo argentino es un pueblo cristiano, católico, lo digo respetando a todas las demás creencias, religiones y bueno, ahora es nuestro día, es nuestra fiesta y no podemos dejar que se reemplace por un personaje que fue promovido por la empresa Coca-Cola hace muchos años, como es Papá Noel es un personaje mítico, histórico, un juego, ¿no? pero no es el centro de la Navidad acompaña de costado a la Navidad y no es lo esencial lo esencial es que en este momento hay una pancita, un seno que está cada vez más crecido, más lleno de la presencia de un Dios que se ha hecho hombre es decir, que se ha humanizado es el seno de María, otra mujer histórica entonces, en estos días, en estos tiempos que nos quedan, antes de la noche buena contemplamos ese seno, ese seno sagrado contemplamos a través de este seno los senos las panzas de tantas mujeres que en estos días están por dar a luz, están embarazadas porque en el seno de María está Jesús 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 es la cabeza de un gran cuerpo que es la iglesia, que es toda la humanidad cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo cada vez que nace un ser humano vuelve a nacer Jesús también en este tiempo nosotros tenemos la posibilidad de celebrar un nacimiento interior un renacer ¿no? como podemos entonces ir despejando ese pesebre interior que está en el alma de aquellas cosas que ya fueron esos rencores que sostenemos esas posturas rígidas esas divisiones grietas entre los argentinos y argentinas donde nadie puede opinar distinto cada uno puede tener su opinión fundamentada en la razón pero sin necesidad de descalificar al otro esos egoísmos ¿no? a veces de las clases pudientes que no les importa a través de medidas económicas de decisiones macroeconómicas del manejo del mercado de manera indiscriminada perjudicar a las clases medias a las clases bajas ese individualismo que por más que uno no tenga muchos bienes económicos muchos bienes materiales te hace solamente pensar en vos, 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 vos nuestras adicciones que no solamente pueden ser al alcohol o a las drogas sino también un exceso uso de las redes sociales de entretenimientos de entretenimientos del encerrarse en uno mismo el pesebre es un tiempo para tratar de despejar la basura de nuestro corazón de a poco cuando la basura tacho de basura lo dejás varios días da mal olor y nuestra alma a veces puede dar mal olor despejemos las basuras de nuestras malas posturas rígidas de nuestras decisiones indiscriminadas sin ser reflexionadas de nuestro querer tener siempre la razón de nuestras posturas duras de aquellos que no no quieren cambiar el evangelio en este tiempo nos dice conviértanse nos dice San Juan Bautista conviértanse aflojate la vida es corta mañana podés despedirte para quién será aquello que has acumulado a dónde quedarán tantos rencores que fuiste guardando tu alma y que fueron pudriendo también tu cuerpo tranqui poné en las manos del Salvador todas esas basuras las que puedas aunque sea alguna para que se manifieste ese rostro escondido de Jesús que van haciendo de a poco de a poco de a poco y que en esta noche buena se hace más resplandeciente en esta Navidad quiere expandirse en este tiempo de cambio nuestro gobierno cambio de gobierno necesitamos poner nuestra mirada en Jesús y Jesús está en el hermano y en la hermana en aquella y aquel que sufre tantas personas aquí en la Villa 20 hoy justamente fui al puente que están en situación de calle por distintas razones y necesitan un abrazo que lindo sería que la Navidad fuera sinónimo también de hermandad más allá de los lazos de sangre de las simpatías y antipatías que la Navidad sea gran familia familia grande como dicen los hogares de Cristo que acompañan las personas en consumo por ejemplo familia grande hogar de Cristo aquellos que no tienen su familia o que si la tienen la padecen bueno que encuentren en todo católico un corazón abierto manos fraternas un abrazo quizá un plato de comida para poder decirle al hermano y a la hermana feliz Navidad si no pudiste acercarte a alguien que está en situaciones económicas o existenciales más carencias al menos por favor que esta noche buena en esta Navidad no sea puro alcohol puro Papa Noel puros fuegos artificiales y a veces pura discusión donde se sacan todos los tropitos al sol de las diferencias familiares sino que reza reza órenme en familia antes de las 12 durante las 12 después porque es una fiesta espiritual religiosa solidaria humana existencial que el Dios misericordioso te abrace te bendiga te dé su paz muy feliz noche buena para el domingo a la noche muy feliz Navidad para el lunes 25 te mando un abrazo muy muy grande soy el padre Ariel Corrado párroco de la parroquia María Madre de la Esperanza en la Villa 20 en Villa Lugano y también una bendición fraterna del padre Adrián el vicario parroquial de esta comunidad de la Villa de la Villa